Música Música Frente a Dios Yo te ruego mi amor que me digas porque me castigas Frente a Dios Frente al mar Yo no llego Siento ser bestia o el padre Siempre tarde sin pedir más que amar Yo no sé ¿Qué pasó? Yo no sé por qué fue que la luz del amor se acabó Solo sé Que te mando Y del tiempo en tu nombre parece decir Nunca Amar 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 Del amor se ha dado Solo sé Que te va Y que el viento en tu nombre parece decir Nunca más Yo no sé Nunca más Nunca Nunca más